Para Agosto Taipa y siembra de septiembre Arrugado sobre el monte Caraí, octubre, el llueve Taipero por Iajú Domingo, la regó La noche va llegando de otros pagos Se siembra los años, florada y barba Galleta, chicharrón, mate y cigarro Taipero por Iajú Domingo, la regó La noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, florada y barba Galleta, chicharrón, mate y cigarro Para Marzo es tiempo de corte Corazón del viento norte Cosecha guayacayena La bailanta y polvareda La luna es un cabalote Que florece en cada aguada Tu sombra vuelve silbando Orillando la alambrada Taipero por Iajú Domingo, la regó La noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, florada y barba Galleta, chicharrón, mate y cigarro Taipero por Iajú Domingo, la regó La noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, florada y barba Galleta, chicharrón, mate y cigarro Galleta, chicharrón, mate y cigarro Galleta, chicharrón Guate y cigarro Guate y cigarro Guate y cigarro Más